Es muy interesante un artículo publicado en el diario AR este fin de semana por Facundo Loduca. El título es, es ex militar, le enseña a disparar a Santiago Caputo y defiende la libre portación de armas, a eso se refiere. Es Sebastián Flores, que es instructor de tiro y está en comunicación con nosotros. Sebastián, un gusto, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, señor. Gracias por habernos atendido. Sebastián, ¿cómo llegaste vos a ser instructor de tiro? Bien, ¿cómo llegué? A ver, dentro de la carrera militar y paralelamente a la parte operacional, que es aprender a emplear armas de fuego para, bueno, la guerra. Sí. Está diestra al personal de cuadros en las cuestiones didácticas, porque esos conocimientos hay que transmitirlos a la tropa y a lo que te van sucediendo en el transcurso del tiempo. Bien, esto respecto a la parte didáctica, o sea, la capacidad de transmitir conocimientos, y paralelamente a esto, yo, o paralelamente a la carrera militar, me he desenvuelto en diferentes tipos de capacitaciones en el ámbito civil para poder complementar con datos técnicos e información mucho más específica. Bueno, antes debo aclarar respecto a la presentación que dijeron tanto en el diario AR de estoy de acuerdo con la libre portación de armas. Esto no es así, porque da a entender al público de que la libre portación uno va al supermercado y te regalan tres fusiles. Claro. No. Libre portación no. Si estoy de acuerdo que todo ciudadano apto e inocente, bien, y decente, pueda adquirir un arma de fuego para la defensa. Entiendo. Perfecta. Bien hecha la aclaración. Sebastián, pero entonces vos fuiste militar. ¿Cuánto tiempo fuiste militar? Dieciséis años. ¿De qué? ¿Del ejército? Sí, del ejército. ¿Y por qué te fuiste? Por decadencia institucional, tal cual como dice la nota en la cual me presentaron. ¿Qué sería decadencia institucional? Falta de medios, logística, convencimiento, vocación por parte de los generales, que cada vez parecen más políticos que soldados, y cosas por el estilo. ¿Y cuándo te fuiste? Me fui hace dos años, aproximadamente, unos meses más. Y ahí es cuando empezaste a, digamos, profesionalizar más, bueno, no porque ya eras profesional, pero que empezaste más a vivir de ser instructor de tiro. Sí, ponele que vivir, sí, dar clases del empleo operacional de arma de fuego ya lo ejecutaba en la fuerza. Cuando decidió salir de la fuerza, entendí que estas habilidades podrían resultarle interesantes a muchas personas que quieran acercarse a un arma de fuego para la defensa de su integridad, la de su familia, la de sus bienes, etc. Eso te iba a preguntar, igual algo me acabas de responder, pero para ampliar un poco eso, las personas que van a aprender tiro con vos, ¿por qué van a aprender tiro? En general, es por la defensa, es por miedo, es por el contexto nacional, por la inseguridad, y un pequeño porcentaje porque simplemente quieren ser buenos en el empleo operacional de armas de fuego. En el empleo operacional, aclaro, yo no soy instructor de tiro deportivo, soy un instructor de tiro de combate, en donde tanto mis técnicas como los conceptos son aplicativos a un enfrentamiento. Bien, y eso a mucha gente le ha venido bien porque es justamente lo que quieren desarrollar a la hora de tener que comprar un arma. Y personas que antiguamente, y no hasta hace mucho, eran adversas a la adquisición de un arma de fuego, pero el contexto ha hecho que las empuje por esta herramienta para poder sentirse un poco más seguros. Entiendo. Y Sebastián, ¿no es más peligroso tener un arma cuando te vienen a robar, por ejemplo? ¿No puede aumentar las posibilidades de que te pase algo? No, ¿por qué? No sé, es una pregunta. No, no, para nada. O sea, a ver, parte del empleo responsable de la operación de armas de fuego es justamente saber cuándo podés y cuándo no podés usarla. No siempre se da la oportunidad de emplear tu arma de fuego para repeler una agresión. Entiende que si vos tomás un arma de fuego o decidís emplear un arma de fuego es porque te irá a comprar peligro. O sea, no te quedó otra alternativa. Es decir, la otra alternativa a no emplearla es morir. Morir o usarla. Entonces, ¿cómo puede ser más peligroso emplear un arma de fuego si la otra alternativa era morir? Entiendo. Estamos hablando con el instructor de tiro, Sebastián Flores. Sebastián, ¿cómo llegaste a tener contacto con el asesor presidencial Santiago Caputo? Él se contactó conmigo. Porque te conocía, sabía de tus capacidades como instructor de tiro. No, no como instructor particularmente hablando. Y esto lo deduzco yo. Él, Abel, mi perfil de Instagram. Entiendo que le resultó llamativo mi forma o mi estilo de tirar o el formato en el que yo ofrecía el producto o ofrezco el producto y se contactó conmigo para poder adquirirlo. Ok. Y aquellos videos que hace unos meses se subieron del asesor presidencial entrenando tiro. Sí. Eso lo subiste vos, ¿no? Esos videos. Sí, sí. Eso lo subí yo. Eso lo subí yo, por supuesto. Con autorización de él, obviamente, ¿no? Sí, sí. La tónica que manejo con mis alumnos es bastante estrecha. Es decir, no estrictamente con Santiago, con todo el mundo. Que, obviamente, acude a mí. No hago nada sin la autorización del alumno o la alumna. Claro. Me imaginaba. Y el asesor presidencial también entra dentro de esta regla general de la defensa personal. ¿Aprende tiro por defensa personal? Sí, yo creo que es moralmente obligatorio por parte de una entidad de estas características poder desarrollar esta capacidad operativa en el empleo de arma de fuego. Porque, en definitiva, a ver, están en el lugar, porque no solamente lo tengo a él, tengo otras entidades que también han tomado la responsabilidad de adiestrarse en el empleo de arma de fuego, básicamente por sus opciones. Sí, sí. ¿No? En primera instancia. Y me parece algo a destacar, que tenga la moral para entender que necesita una capacitación para poder respaldar. En qué sentido, Sebastián, lo decís, eso de que moralmente o que tengan la capacidad, ¿por qué? ¿A qué te referís con eso? Y porque no es el único político que recurre a un arma de fuego para su integridad, pero sí uno de los muy, muy, muy poquitos que sí recurre a la capacitación integral en el empleo de un arma de fuego. Ah, entiendo. Entiendo, entiendo. Nosotros no. Entonces, esos sí son peligrosos. Los que tienen un arma de fuego, ¿bien? Y no se capacitan. Esos sí son peligrosos. Sí, Nico. Sebastián, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te consta si Santiago Caputo tiene permiso de portación de armas? No lo puedo decir, pero sí sé lo que tengo que saber. La relación con mis alumnos es bastante estrecha. Te pregunto esto porque tenencia y portación son dos instancias distintas que permiten a una persona. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Lo podés explicar sintéticamente para que las personas que están escuchando sepan? La tenencia es simplemente la posibilidad de un ciudadano de ir a una armería a comprar un arma y tenerla en su poder sin la postetad de tener esa arma adherida al cuerpo o cargada. ¿O la tiene que trasladar desarmada? No, no desarmada, sino descargada. Descargada. Ahora, descargada. La tiene que transportar descargada y no adherida al cuerpo. Portación es tener el arma en condiciones de uso inmediato, cargada o no, adherida al cuerpo. Y para que un civil pueda acceder a un derecho de portación, ¿sabes? Si te estoy preguntando algo que no es tu área, me puedes decir, no sé, tranquilamente, pero para que una persona tenga un permiso de portación, es decir, que pueda estar en forma permanente con el arma de herida del cuerpo y cargada. ¿Qué condiciones tiene que cumplir? Bien. A ver, debe rendir determinadas condiciones de tiro que se lo toma un instructor de tiro X. Pero, independientemente si es buena o no su desempeño en la instrucción, en la capacitación, la última palabra la tiene el director de la Agencia Nacional de Materiales Contestantes. O sea, es a criterio. Es algo que yo no estoy de acuerdo, pero que lamentablemente es así, es a criterio. No hay un requisito específico. Sebastián, ¿tenés algún tipo de conclusión de por qué Santiago Caputo te autorizó para que difundas ese video donde se lo vea él entrenando tiro? Para destaudizar esto, para poder promover que las personas se puedan adiestrar, las personas decentes, por supuesto, se puedan adiestrar y que se animen a incursionar en este mundo. O sea, basta de ver esto como un tabú y todas esas payasadas. Ah, ok. ¿Cuál es el problema? Que en Ciudadanos Néstor recurra un arma de fuego para la defensa. No debe haber ningún tipo de problema. Entiendo. Y si yo tengo que progonar la bandera de esos ciudadanos que quisieran acceder a un arma de fuego, por supuesto, rendiendo todo lo que tienen que rendir, no tengo ningún tipo de problema. Y uno de esos es Santiago. O sea, entiendo. O sea, él como aficionado o como alumno cree que... Ambas costas. Por eso, cree que está bien difundir esta idea de que aquellas personas que tienen las capacidades y cumplan los requisitos necesarios, que aprendan tiro, digamos. Por eso te autoriza a difundir el video. Por supuesto, ¿no? ¿Quién podría estar en desacuerdo de esto? O vos no tenés miedo cuando salís a la calle. Hay gente que no tiene los recursos para estar rodeado de seguridad, policías o guardaespaldas. ¿Quién podría estar de acuerdo con Ciudadano Inocente se arme en pos de su integridad personal y la de su familia y sus bienes? ¿Qué modelo te gustaría? ¿Te gustaría el modelo estadounidense, por ejemplo? El modelo estadounidense no es homogéneo. Cada estado es como un país propio respecto a la legislación de un arma de fuego, a diferencia de Argentina, que es a nivel nacional. Así que no podría decir un modelo estadounidense. Pero... ¿Te gustaría el modelo más liberal de esos estados, que permiten la libre portación de armas? Siempre y cuando el ciudadano rinda con los requisitos y sea un ciudadano de bien, yo no veo ningún tipo de problema. Bajaría la rentabilidad del delincuente a la hora de tener que tomar la decisión de ir a matar ciudadanos inocentes. Imagínate vos, delincuente, salís a robar y sabés que el ciudadano inocente tiene posibilidad de defenderse. Claro. Porque lo que uno observa, por supuesto que como bien decís vos, esto varía de acuerdo al Estado, ¿no? Pero lo que uno observa en Estados Unidos es que tienen serios problemas con masacres que se dan a partir de que cualquier persona accede a un rifle, por ejemplo, ¿no? No, no cualquiera. No cualquiera accede a una carabina o fusil de asalto. Y primero decime el porcentaje. ¿Cuántos casos hay según la población de los Estados Unidos? Hablame en porcentajes, en números. ¿Cuánto es el 0,0000001%? Bueno, pero más allá del porcentaje, convendrás conmigo que la cantidad de masacres anuales que se dan son llamativas. Pero por supuesto que son llamativas, porque es una oportunidad espectacular para los distractores en la defensa de los ciudadanos inocentes para que no incurran en un arma de fuego para la defensa. Obviamente que es una enorme oportunidad para muchas de esas personas. Pero ahora hablemos de nuestra patria. Decime un caso acá. Hay muchos legítimos usuarios en la República Argentina de armas de fuego. Bien, y legítimos usuarios que tienen una enorme y gran cantidad de armas de fuego. Decime cuál es el último caso donde un legítimo usuario en la República Argentina salió a insubordinarse contra el mundo. Claro. Por eso vos defendés que en Argentina aquellos que cumplen los requisitos puedan acceder a la libre portación, ¿verdad? No a la libre portación, porque ese es un término erróneo que se malinterpreta. Va a entender que cualquier loco puede acceder a un arma de fuego. Bien, a la portación responsable por parte de personas que rindan determinados requisitos que lo pondrá el Estado. Ya lo están. Se pueden mejorar, pero ya lo están. Entiendo. Y te parece propicio porque vos creés que sería una buena forma de que la gente se defienda de un posible hecho de inseguridad. Es una herramienta más, no es la única. No, no. Bien, la principal herramienta es la prevención, es estar atento y demás cuestiones. Bien, que si uno puede cumplir con esos medios, puede evitar tranquilamente incurrir en el uso de un arma de fuego. Yo no creo que debería haber problemas, pero si tengo que ir a defender estos pensamientos ideales, en cada lugar no tengo drama. Pero la verdad que no debería ser, no debería pasar. Entiendo. Es Sebastián Flores, instructor de tiro, entre otros alumnos, lo tiene el asesor presidencial Santiago Caputo. Sebastián, ¿te parece casual o te parece que está vinculado a esta legislación distinta? Igual coincido, en Estados Unidos depende de los estados que la tasa de homicidios en Estados Unidos sea casi un 30% más que en la Argentina. ¿No hay un link ahí con la libre portación de armas? Bueno, pero es un dato muy tirado al aire, un escopetazo. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué estado? ¿En ese estado? ¿Cómo es la regulación de armas? Es una medición nacional, en Estados Unidos es de 6,38 por cada 100.000 habitantes. Es nacional, pero en cada estado la regulación de armas de fuego es diferente. Aparte las regulaciones de armas de fuego son aplicativas al ciudadano decente, a los ciudadanos como vos, no al ciudadano indecente. ¿De qué manera va a impedir, vamos a dar cuenta que yo sea un ser clandestino, ¿de qué manera va a impedir que el estado regule las armas de fuego y sea altamente restrictivo en que yo no acceda a un arma de fuego? ¿Cómo me lo va a impedir? Sebastián, ¿tenés otros alumnos del universo libertario? Sí, varios. ¿Es un universo dentro de los espacios políticos que tiene más afinidad con la práctica de tiro o nada que ver? Puede ser, no lo sé, tendría que hacer una estadística, no la tengo. No, no, pero me refería a tu experiencia, no como dato estadístico, porque eso por supuesto yo no te lo podría pedir a vos, pero de tu experiencia como instructor de tiro, de tus alumnos digo. Tengo alumnos de todo tipo, obviamente que uno, a ver, cuando se acerca una entidad acerca a la otra y así sucesivamente. ¿Cuando decís entidad te referís a persona? Sí, a persona. Ah, perdón, ok. Por no decir nombres. No, no, está, está, entiendo, entiendo, entiendo. Ok, perfecto. Pero entonces sí es un, en tu caso, no como estadística nacional ni mucho menos, pero en tu caso vos tenés algunos integrantes de su universo, además del asesor presidencial de Santiago Caputo, otros del universo libertario, digamos. Sí, sí, por supuesto. Está muy bien. Tengo de todo igual, no sé. Y como alumnos, el asesor presidencial, ¿cómo es? Muy bueno. Bueno, calculo que habrás visto los videos. Aprendí rápido, aprendí bastante rápido. Muy bien. Es Sebastián Flores, instructor de tiro. Entre otros alumnos lo tiene a Santiago Caputo, el asesor presidencial. Sebastián, gracias por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.